Don Martín Garata Dice Don Martín también que le gusta la castaña Pero cuando más no extraña la saca de la sartén Y que se la pelen bien con todos los requisitos Pero arderse los deditos metiéndolos en la plama Y eso sí que no se llama coger los mangos bajitos Coger los mangos bajitos Coger los mangos bajitos Por eso la suerte ingranda de mi vida no mejora Porque muchos son ahora Don Martín Garata Que quieren meterse en plata Ganando cuatro mansitos Con monopolio bonito Con chivos y contrabando Y sin dar un golpe y soñando Coger los mangos bajitos 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 Sin treparse al collito Para que no les gusta un mango Vanilejo, un mamellito Para que no les gusta un mangos Pasar la vida soñando Para que no les gusta un mangos bajito Comerse un mango bajito Mamacita que bonito Y aquí no le quiso un mango Sin arderse los deditos Y aquí no le quiso un mango Amarillo rosadito Y aquí no le quiso un mango Sin trabajar y soñando Y aquí no le quiso un mango Como el romaco pajito Y aquí no le quiso un mango Quesero de peladito Y aquí no le quiso un mango Vanilejo mamellito Pasar la vida soñando Comerse un mango bajito Mamacita, qué bonito Pero mira cómo viene Mamacita, qué bonito Mamacita, qué bonito Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera Ve un parolito mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito trágame tierra Aprieta Aprieta Que no te lo mueves, trágame tierra Que no te lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura Aprieta Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito ombligo en luna Ve un parolito en tus caderas Ve un parolito trágame tierra Ve un parolito en tu cintura 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 Yo soy un Julián Chivín que trabaja la flor de canela Tú eres un mananzaga que trinando llena mi alma entera No juzgues mi condición, pues saltando voy de rama en rama Hasta conseguir la cama, te acomode tu cabeza Muéstrame delicadeza, dame un beso en el pico, chichi Muchachita que más tierras, si tuviera tus alitas lindas No me cambiaría por nadie, mi lugar a rayuela en la brisa Me iluminen las estrellas, pues saltando voy de rama en rama Hasta conseguir la cama, te acomode tu cabeza Muéstrame delicadeza, dame un beso en el pico, chichi Dime por qué el Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzaga no le ha brindado el corazón Mamita, el Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzaga no le ha brindado el corazón Eh, Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzaga no le ha brindado el corazón Eh, Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzaga no le ha brindado el corazón Eh, Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzaga no le ha brindado el corazón Y mi vecino tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzaga no le ha brindado el corazón Eh, Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Eh, Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Manda usted Dime por qué Mi corazón se acelera Dime por qué Corazoncito de seda Dime por qué Soy un Julián Chivín Dime por qué Y tu cariño me alegra Dime por qué Ven, despeja mis dudas Dime por qué Ven, apriétame, negra, pero... Dime por qué Julián Chivín Tiene su trigo una flor de pasión Dime por qué No avanzará No le ha brindado el corazón Linda como una flor de amapur Como una trenza de olas del mar Así eres tú, mi reina, y te voy a amar Déjame hacerte en el pecho unido Para que aprietes mi corazón Ya reservé la noche para tu amor Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, mujer Y te invierto dando en un beso Para preñarte de luz como un rayo de sol Ay, viviré, ay, viviré, ay, viviré, ay, viviré cada segundo No enamorado de ella No enamorado de ella Como volé en la noche Que se esconden las estrellas Agua que cae por la madrugada Agua que cae por la madrugada Agua que cae por la madrugada García que cae por la madrugada Y te invierto dando en un beso Para preñarte de luz como un rayo de sol Ay, viviré, ay, viviré cada segundo Pegarito a ella Como me da la gallita el cuello Con el corazón en fiesta Viviré, viviré cada segundo enamorado de ella Como bolero en la noche que se esconden en las estrellas Viviré, viviré cada segundo pegadito a ella Como me da la guita al cuello con el corazón en fiesta Viviré, viviré cada segundo enamorado de ella Como bolero en la noche que se esconden en las estrellas Viviré, viviré cada segundo pegadito a ella Mi historia social es cartelera Todo un personaje de novela De amor he sufrido lo imposible Pero ya encontré mi compañera Es una muchacha buena que estudia psicología Con prueba arregla la vida mía Sí, la invita a salir de un día cualquiera Psicoanalizamos las estrellas Bebé de su mano el amor tibio Y besé su boca de maicena Pero al besarla de pronto alguien apagó la luna Dime vida mía que se abruma a ti Me corre una calentura La cabeza me da vuelta Se me aflojan las rodillas Se me cae la resistencia Y bailan en mi cabeza Tu cecitas de colores Porque yo tengo una alergia A tus cecitos de amor Haría que eso le da a cualquiera El beso la sigo altera Una condena que llevo Por comer pecado de arena Se me aflojan los huesitos De los pies a la cabeza No hay actiduto en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tesecito que cure El beso la sigo altera Pero eso le da a cualquiera El beso la sigo altera Psicoanaliza mi bebé Como Floriana Morena Meñahito querido De alguna tribu en Nigeria No hay actiduto en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tesecito que cure El beso la sigo altera Hoy, 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 eh, eh, eh ¿Cuándo pasará? No sé ¿Qué le voy a hacer? Corre, corre, corre Quiero que tú me Conquín, conquero Para yo quererme Quiero que tú me Conquín, conquero Para yo quererme Sí Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ay, es que yo le da a cualquiera El beso la sigo altera Una condena que llevo Por comer fecao de arena Se me aflojan los huesitos Pero es pieza la cabeza No hay actiduto en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tesecito que cure El beso la sigo altera Pero es que yo le da a cualquiera El beso la sigo altera Un psicoanaliza mis penas Como Floriana Morena Un veniaíto querido Y alguna fría en mi bella No hay actiduto en la tierra Ni en medio de las estrellas Ni un tesecito que cure El beso la sigo altera Hoy, 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 eh, eh ¿Cuándo pasará? No sé ¿Qué le voy a hacer? Corre, corre, corre Quiero que tú me Conquín, conquín, conquero Para yo quererme Pero que tú me Conquín, conquín, conquero Para yo quererme ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Viene! ¡Viene! Salgo de la casa, corro por las calles y un rayo me atrapa con su luz Llego a los diarios, yo me lo han retirado y el colesterol no ayuda a mi salud Opinan todos menos tú, pero te digo que yo me siento en la acera Escribo un poema y un perro me guiña un ojo azul Oigo mil llamadas, no respondo nada, el código de área de mi comprensión Se lo entregué a tu corazón, negrita linda Lo que me pasa a mí, mamita estoy embuscado y de seguir así voy a acabar total Ay no, no me hagas sufrir, eres mi fuente de luz Lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo Una locura así, que me lleva a lo absurdo Es oficio de enamorado Oficio de enamorado Sigo caminando, me grita el asfalto y un tráfico multa mi razón Busco bien tu cara, la ilusión me ladra, me perfumo el alma con esa actitud Estaban todos menos tú, negrita linda Y lo que me pasa a mí, mamita estoy embuscado y de seguir así voy a acabar total Ay no, no me hagas sufrir, eres mi fuente de luz Lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo Una locura así, que me lleva a lo absurdo Es oficio de enamorado Oficio de enamorado Oficio de hecha pa' acá, mamá Mamita sale a la calle, que mi cariño es profundo Lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo Una locura infinita, desde el principio del mundo Lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo Eres mi talón de Aquiles, mi brujulita y mi rumbo Lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo De Puerto Rico a Argentina Santo Domingo a Berlín A todos nos pasa a todos nos pasa Este que mira, pero es... Echa pa' acá ¡Gracias! 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 Mamita sale a la calle, que mi cariño es profundo Lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo Se me anexpecia la vida, si no te veo en mi rumbo Lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo De Venezuela a Colombia, y desde España hasta el mundo Ya ves, lo que me pasa a mí, le pasa a cualquiera En medio de la acera, cruzando la esquina Bebiendo una soda o leyendo rayuelas No me pasa a mí, le pasa a mí, le pasa a mí Acuérdate, va la lena Que ahora vengo Super Nintendo Con dispositivo de turbo que vuela Lo que me pasa a mí, le pasa a mí Se me borró este corazón, piriquita Hasta me sube la vida y me brotan las venas Se aprieta el pechito y la rumba está buena No me pasa a mí, le pasa a mí Un sueño es todo lo que queda de ti Una cruel ilusión que marchita mi vida Eres un rosario que nunca rezo Un enredo fatal que me arrastra sin camino Canto la amargura de mi corazón Hoy me queda un milito de luz Y lo pierdo contigo Santa, yo te hacía bendita mujer Pero se equivocó mi querer Y me hundo en el olvido Un lacrimosa Un puñal es tu cariño No me lo clave, es que aún vivo Curando las noches de amor Que te di Quiero beberme tus ojos Llorarlo sin fin Lacrimosa Ni un pañuelo me has dejado Para secar el pasado De besos mojados Que hoy suda mi piel Quiero beberme tu boca Besarte mujer Besarte mujer Mi corazón La verdad miente de pena Si te alejas, mirá Si te alejas, mirá Lacrimosa Un puñal es tu cariño No me lo clave, es que aún vivo Durando las noches de amor Que te di Quiero beberme tus ojos Y llorarlo sin fin Lacrimosa Ni un pañuelo me has dejado Ni un pañuelo me has dejado Para secar el pasado De besos mojados Que hoy suda mi piel Quiero beberme tu boca Besarte mujer Que hoy suda mi piel Suena y pala Suena y pala Suena y pala Suena y pala Que ya llegó la morenita La reina de las flores Morena, eh, eh La reina de las flores Tiene un cuerpito de azucena Y ojitos de algodones Morena, eh, eh Y ojitos de algodones Que cuando mueve su cintura Suenan los saxofones Morena, eh, eh Suenan los saxofones Y si la morenita Baila, cogarante, señores Morena, eh, eh Cogarante, señores Baila conmigo, morenita Que tengo mal de amores Morena, eh, eh Que tengo mal de amores Que tu cachepone en cintura Y arregla corazones Morena, eh, eh Y arregla corazones Tiene un cuerpito de azucena Y ojitos de algodones Morena, eh, eh Y ojitos de algodones Y si la morenita baila La fiesta se compone Morena, eh, eh La fiesta se compone La fiesta se compone Pa' bailar, cogarate La fiesta se compone Morena, eh, eh La fiesta se compone Y ella baila como es La fiesta se compone Y es que la morena Pa' encendía Con hierba buena Pa' encendía Clavo y canela Pa' encendía Como una vela Pa' encendía Cazando azuela Pa' encendía Y es que la morena Pa' encendía Pa' encendía Y es que la morena Pa' encendía Pa' encendía La fiesta se compone ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Oye la minera, corazón bendito Oye la minera, corazón bendito No le de ni gusto a tu papacito Yo le de ni gusto a tu papacito ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ay, Lolita! ¡Eh, eh! A mí no me gustan, Lola ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y a mí no me gustan Todas las mujeres ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Oye la minera, corazón bendito ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Gua Zábala! ¡Usted la paga, mano! Ya se fue, ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Después de todo su amor era una porfía Y el cariñito se fue, ya descansé Ya se fue, ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Después de todo su amor era una porfía Y el cariñito se fue, ya descansé Adiós, finagreta Adiós, adiós carbohidratos Adiós, la luna se estorba Adiós, al ver tu maltrato Adiós, adiós Si te vas, adiós De mi casa no te boto Si te quieres ir con otro Goodbye Adiós, adiós esqueleto Adiós, huesito sin alma Adiós, la radiografía Adiós, de un cuerpo que no ama Si te vas, adiós Adiós, vete a cantar y a la luna Tú eres solo buchi y pluma Goodbye Adiós, adiós nicotina Adiós, con hilo en las penas Adiós, aspecto cemento Adiós, que dura tu pena Adiós Si te vas, adiós Con tu cara de conejo Y tu boca de cangrejo Goodbye Adiós, adiós tres pasitos Adiós, si tu paisiano Adiós, si te di lo más claro Adiós, y me diste lo oscuro Adiós Y si te vas, adiós De mi casa no te voto Si te quieres ir con otro Dubai Adiós, adiós insidiosa Adiós Adiós parejera Adiós Adiós rencorosa Adiós Memoria Te vas, adiós Adiós How many days Could I count in a week Since that Monday I found you were gone How many tears Should I drop Without healing The sadness that I Carry on Just listen to Just listen to my heart I don't want to spell My heart Learning with your touch My heart Beating with your love Harder than I ever thought Through my eyes I will only know Bring me like a wind And reopens the door Hold on tonight I could get you Like I did Time makes no sense Without you no more Just listen to my heart I don't want to spell My heart Learning with your touch My heart Beating with your love Harder than I ever thought With your love 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 Tell her I'm still alone Just listen to my heart I don't want to spell My heart Learning with your touch My heart My heart Beating with your love With your love Harder than I ever thought With my heart Learning with your touch My heart Beating with your love Rang on my lips Until her kiss was gone You never know Listen How many days could I count To the wake Since that Monday I found You were gone Tell me baby How many tears could I drop without feeling The sadness that I can carry on Just listen to my heart I don't wanna stop My heart Burning with your touch My heart Beating with your love Harder than I ever thought Just listen to my heart I don't wanna stop My heart Burning with your touch My heart Beating with your love Harder than I ever thought Just listen to my heart My heart Just listen to my heart I don't wanna stop Just listen to my heart Just listen to my heart I don't wanna stop Harder than I ever thought I don't wanna stop statistically I don't wanna stop What the fuck I don't wanna stop ätба Kind of Haries Ola Since oula He's a Ofis is This way Me suena un pitico aquí en el cotado Me suena un grillito aquí en el cotado Y maripositas que vuelan de laos Y maripositas que vuelan de laos Y esto pinta rosas Estoy enamorado A radionovelas protagonizados Como si Cupido me hubiera flechado Y maripositas que vuelan de laos Y una coquillita aquí en el cotado Esto pinta rosas Estoy enamorado A que le yo yo 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 A que le, a que le, a que le, a que le A que le yo yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Miña que bien Y la coquillita es agua melado Y la coquillita Ella sube y baja por el mismo laos Ella baja y sube por el mismo laos Esto pinta rosa Estoy enamorado A radionovelas protagonizados Como si Cupido me hubiera flechado Con maripositas que vuelan de laos Y una coquillita Aquí en el cotado Esto pinta rosa Estoy enamorado Oye A que le yo yo 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 A que le, a que le, a que le, a que le A que le yo yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Miña que bien ¡Ey! 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 Tengo una tierrita llena el cibao Tengo una tierrita llena el cibao Y los tamarindos tan entusiasmados Y los tamarindos tan entusiasmados Estos pintarrosas estoy enamorado A radionovelas protagonizados Como si Cupido me hubiera flechado Y mariposita que volan de lado Y una coquillita aquí en el costado De copinta rosa estoy enamorado Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo mamacita pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña Que bien Aquele yo-yo mamacita pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña Aquele yo-yo mamacita pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña Aquele yo-yo mamacita pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña